¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte quilombo hermano! ¡Fuerte quilombo! ¡Bravo! Dale, que elijas. Bueno, pero... Eligieron. Dale, a ver quién. Se me olvidó. ¡Draikel, Kaisen y S! ¡Draikel, Kaisen y S! ¡Draikel, Kaisen y S! Ahí está, ahí está, hermano. Ahí está, bro. ¡Que venga! ¡Nexus! ¡Crudo! ¡Y Paca! ¡Nexus! ¡Crudo y Paca! ¡Estamos, bro! El Jovo y Jovo, hermano. Segunda batalla, octavo de final. Dema Argentina Multiver. Fuerte quilombo, bro. El Jovo y Jovo, hermano. ¿Quién gana siempre? Rale. ¡No! ¡Ah! ¡Distia, no! Ok, arranca el equipo, Edi. ¡No, no! ¡20 segundos! Y termina... Usted, ¿no? ¡20 segundos! Arranca entonces, Dibus, Catra, Exel. ¡Arranca en Exel, Catra, Dibus, 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 Dibus! 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 This is fuck bro, exequialito en el underground Se preguntan como lo hago este chabón Gente como vos, gente como vos Contamina la raíz del fruto de la pasión Vino Nicky, Vibuk y el catreque Abran paso, estoy prendiendo fuego estos sopletes Estos soquetes se meten Hay olor a mierda y veo caritas de soretes Ve que no salen todos los hijos del puerto Porque la gente sabe que jamás se negocia el esfuerzo Aquí se tiene el talento Y además cuánta gente prefiere tener la fama Tener el respeto, el respeto de la gente El venir acá para después de cruzar de otro continente Y sentir sonando lo que sale en sus conscientes Y tener que contar todas las vueltas de los siguientes La Nicky de la España para rapearla con los pibes En este multiversio Sergio Ramos juega en River ¿Me entendés? Vengo a las compas de rap Y me suben el riffes más Como en GTA Como en GTA, directo pa' esta loca Y él les vende humo como Cagania Boca Quieren ser buenos pero no suena heavy Es el S y el Xe Te falta el factor X Así que contaminamos la cultura Ese es tu recurso Para mí es que te estás equivocando en mal curso Porque no te olvides la técnica que yo uso No te metas en mis planes Si no me fijo en los tuyos ¿Te gusta o nada más? ¿Pensaste que esto se trata de batallar? Batallar No me paraná Si nunca rapeé de mena y mucho mena hablé de más Además se quedan en la lona Un disparo y quedan en coma Si ella viene de España que es una joda Ahora me voy para allá el burrito en Barcelona Así estoy jugando ¿Vos qué querés? Te hago la bomba Juego como Andrés Va Ahí está la quiebro Viene de España No es iniesta Le falta cerebro Entra en XUS Se matan con secreto Hermano acá yo soy el autodirector selecto Hermano Vos decís que no se negocia el esfuerzo En realidad no se negocia el conocimiento Querés hablarlo hermano Por eso no miento Hermano querés hacerlo militar No sabes nada hermano Le sale demasiado mal Y van a terminar flacando Rigen en el Villarreal Sí, sí, sí Es el fruto de la pasión En la manzana de Adán Contra la de Steve Jobs Tenés razón Es X el factor Y hay tres cruces rojas que están listas para vos Que están listas para vos Y ya lo viste El esfuerzo no se negocia eso diste Yo busco todo lo que encuentro y no es un chiste Así la actitud no se negocia Y mi ego no está triste Sí, lo de fama me da maja Te quieren tener en la bolsa para llevar ventaja Pero eso no es la forma en la que la fama se trabaja Pero por lo visto el respeto está cotizando en baja Lo tengo que decir Ya las cosas ni las quiero pedir Soy una sorpresa Y así la viví Soy un fichaje sorpresa Gago en el Madrid Gago en el Madrid Un fichaje sorpresa con mucha lógica Porque juega hasta sin la retórica Esta respuesta te suena irónica Es ese y es exe Su nivel no es una incógnita Lo hace el exe Amigos y amigas Sí, escribiéndosela Así contaminas Yo no te pido que digas Como vos haces las rimas Te pido que lo hagas Como te lo pide la disciplina ¡Sieeeempo! ¡Sieempo! 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 ¡Réplica, réplica, bro! ¡Escuchen una cosa, escuchen una cosa, bro! La réplica es 1v1v1 pero tiene la posibilidad de tener un relevo, 4x4 4 entradas con un relevo que puede estar atrás y salir en el momento en que quiera... ¿Cuántas salen? Cuatro entradas ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡No estamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Ok! ¡Adelante, traikes! ¡Cierra el equipo de Diu! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! Todo lo que puedo decirme suena factible o hasta increíble Vos qué querés, tener corriente conmigo te corto lo posible Saco réplica general eso parece increíble Saco cuatro nombres en la Dev Es difícil pero no imposible Es difícil pero no imposible Pero tampoco es selecto Primo, ha sido un poco más directo Voy así, te lo digo porque soy el director Y el cual te saca el argumento Primo, no le de esta mierda porque vas a resistir No vas a querer ni saber existir Primo, vos sos como Jago en Madrid Yo redondo un pase para asistir Un pase para asistir a quien Si vos sos tenés goleador del equipo en DEM Vos sos como la ABC Porque jugáis y te lesionan los cartel Ven, como lo hacen por Eva Ellos sin que tienen dilemas Este ex es irrapea Su nivel no es una incógnita, el tuyo un problema Yo soy el pocho, la ABC Soy el pocho, la ABC Siendo sincero Porque te termino mojando la cara Si vos me pedís más de lo que yo quiero Así que eso es lo que pasa, pibito Te gano con solo un ritmo Yo no sobreexisto Existo sobre lo que necesito El cristiano me reza, el cristiano me reza Tranquilo, guapo, tomando cerveza Yo no soy la ABC Soy un joven materás y cabezas francesas Vemos que desatando mi mesa Hueca, 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 hueca Niño, despierta Niño, despierta Que no es digno que a vos te mientan O despertar No estás acá Perro, te juro En modo neutral El de Steve Jobs Me quisa hablar Gritó Cecilia y se le prende el celular Perro, no te sale mal Me sale genial Modo neutral EXE Embarra la cancha Tengo los botines a punto afilar No El mío Es el Google Now ¿Lo entendiste? Fracaso Ok Google Now Vamos a exterminar a Alexe Falso Ahora vamos a rapear con lo que pedía La disciplina Cabeza Francesa Luis XVI Mentalidad Guillotina Si quieres matarme guachín Mejor busquenme Estaca la Nike hermano Y dice tú relúcete Prima Vos querés apagar las luces Ve Vos sos Steve Jobs Y yo me parezco un reptiliano Podés decirme Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Su te adicado Ven en este tipo Que es un hijo de puta Esta es la zapa Me ilustra Nike con la Shisi de 15 lucas Que tipo hijo de puta Se me hace el rap pero el original Lo único original en tu outfit Es que en tus auris Es tu original Juan Nike de 15 lucas Eso me dice de forma sincera Yo me he visto de cualquier forma Total lukeo con la picha que yo quiera Así que Eso la verdad que no tiene opción De Steve Jobs habló Cuando 25 mil de entrada pasó Se descargó tarde la aplicación Yeah 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 Fake rapper estúpido hermano No entende estoy escuchando a ese Cursi Vos querés hablar tengo una Shisi La uso de Uzi Hermano así como vengo yo te mato Porque así como un joven de Niro Yo no escucho original Juan Lo que escucho no te lo digo Corre el peligro El único hijo de los rapas El no destapa Quiere aparecer en la tapa Usa la Shisi de Uzi Porque me está disparando todo su olor a pata Ay Andy Book te rompe esa cacaca Sabes que es el más rapa Ya aparece en la tapa Quieren la enfermedad de la vaca loca Pero nunca probaron las carnes de esta vaca Tiempo 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 A la cuenta de 3 2 1 Replica del equipo de Lexus Katsudo Y el equipo de Nibu Katra Niki Fuerte fuerte En el equipo de Beatbox ¡Sale! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Mejor que a tus entradas le saques provecho Porque sos un corrudo, lo veo por el FBI en el pecho El titular es bueno, el banco un no rotundo Tiene menos banco que los Bags de Antetocumbo Estás diciendo gilada, no soy gorreado, gorreada Mis rimas vienen tapadas directo para su cara ¡Guau! Me mienten toda la jugada Tu rima como tu chain, se nota embordada Se nota embordada, pero os diste cuenta Que además lo que hicieron antes solo fue a una mierda Vieron los minutos que se echan, que me respondieron a mí Después de que pasaron como cinco vueltas Si no te respondí, si no te respondí Es porque vos entraste y yo te respondo en free ¡Es así! Las gafas son transparentes, pero se están borrosas Por eso no ves de frente Sí que veo, porque veo de otra lente y te veo a ti Es verdad, yo si vine a ser free Desde otro continente sí que me mare hasta aquí Porque esto es rap y el rap lo que me hace ser feliz Si el rap te hace feliz, tienes que saber que esto es una cultura Que somos muchos países, pero es una nificación que es bastante dura Porque yo sí que vivo y no vivo el mañana Porque imprevisto vivo el hoy que hoy me abrazan de a tu casa No, no te entiendo, te crees rapero Entonces no repites mis conceptos Yo me tiro un tema en cuanto estoy durmiendo Y me escribo las razas raras en el momento en el que me despierto Yo no soy rapero El tiempo y mi nombre se encargarán solo de hacerlo ¡Por favor! Esa familia tenía que saberlo Y eseấn de respondiendo Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1... Replicas! Tercer réplica Cuatro por cuatro, tres en tres Una vez más, puede pasar el que quiera Cuatro por cuatro, tres en tres, definitiva sin relevo Cuatro por cuatro, tres en tres, definitiva sin relevo, ¿ok? Diego Vintal ¡Vamos, godos! ¡Vamos, golos, golos! ¡Vamos! 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 En tres, dos, uno, diemos Hermano, te voy a ganar, no hacen ni falta excusa Hermano, porque a esa guacha ya le saco la blusa Primo, vos querés hablar, porque vengo de excusa El único Nicky que existe es dejar la baluta No, yo quiero hacer la hip hop, yo, me saca la blusa porque cuando rapeo yo me despisto Yo haciendo a hip hop, mi mamá viendo lo felico, ves el movimiento, cuando me muevo yo cauto el ritmo Hermano, vos hablas esta mierda, pero muy desagradable, se saca la blusa, sumamente escranchable y grimpiosa Hermano, porque te saca la blusa, que te enfoca, que te enfoca, mi porrón que idiota En la desnudez donde se ve la luz, le pensó que no has tenido que ninguna vez ha virtud Porque es el sintomo que solo tiene la salvación y solo los idiotas ven los desnudos como algo tabú Como algo tabú, como algo tabú, como algo tabú, como algo tabú, pero se desagra Hermano, por eso lo tenés que tocar con karma, la última de un miedo es válida, es la desnudez del alma Y por eso, en mi patrón eso es lo que nombré, lo que pasa es que agarraste un concepto y nos diste la vuelta otra vez Es el problema de algunos que no saben ni hacer el rapé, que pillan el concepto y la piensan para poderle responder Para poderme responder, pero que se irrita, estoy acá, voy a rapear contra esta guaquisita Quieres hablar, pero por algo yo no doy visita, vuelta y vuelta porque es mi mental calesita Última, la calesita, esto no es agua exquisita, yo se los echo en la cara porque esto es agua bendita Por eso siempre la dicha, pura desdicha, lo que hago no es rap, lo que hago es hip hop Tiempo, 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 hermano A la vuelta de 3, 2, 1 Tiempo, 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 tiempo Gracias por ver el video.